Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a saber cuál es este maravilloso mensaje para ti, signo de Pisces, por parte de los ángeles. Te dicen estos maravillosos seres que esta semana vas a empezar a tener mayor concentración. Trata de concentrarte y de poner prioridades en tu vida. A eso es a lo que le vas a dar solución, a las cosas más importantes, a las cosas que sean más relevantes de solucionar inmediatamente. Esta semana este maravilloso ángel te estará acompañando en tu vida, así que recíbelo, honralo y dale las gracias porque todo se va a ir solucionando de la mejor manera. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de compartir. Comparte el amor que tú tienes con los demás. Comparte esa dicha, esa pasión en esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de vivir, de disfrutar, hazlo, disfruta, comparte. En tu matrimonio de igual manera ha llegado el momento de que te des cuenta qué es lo que hace falta ahí dentro. Y en ese momento tú empiezas a ser desprendido o desprendida. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, en el momento en el que tú empiezas a compartir tu amor, en el momento en el que empiezas a compartir tu ser, ahí el universo recibirá esa señal y te mandará el amor indicado a tu vida. En el trabajo, únicamente te dice el universo, no hagas más de lo que haces. Tú debes estar en una posición en donde únicamente te vas a dedicar a observar y hacer tu trabajo. Aquí no aplica el que termine primero le ayuda a su compañero. Aquí aplica el que termina primero. Se aplica en lo que puede avanzar para el día de mañana, ¿ok? Aquí no des más de lo que no tengas que dar. O sea, no andes de metiche de un lado para otro en tu trabajo. Haz lo que a ti te corresponde porque a veces por andar ayudando a los demás no terminas lo que a ti te encargan. Así que date el tiempo para comprender, para que te quedes desde tu trinchera a trabajar y en el momento en el que termines, pues adelantas un poco más para el día siguiente. En tu negocio, de igual manera, ha llegado el momento de ver cómo funcionan las cosas, de ver cómo trabajan las personas a las que les has dado esa confianza, a los que has tú designado como encargados o supervisores. Únicamente tú tienes que ver cómo es su desempeño y su trabajo. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta semana posiblemente empieces a recibir algunas llamadas, algunas invitaciones a algún trabajo y vas a ver cómo las puertas del trabajo, del éxito y la prosperidad se abren de sobremanera. En general, te dice el universo, ha llegado el momento de que seas una persona receptiva. Abre tus brazos al cielo y déjate que el universo te bendiga con todo lo que tiene para ti esta maravillosa semana. Éxito, salud, prosperidad, amor, salud física, mental, espiritual, unificación, concentración. Hoy, a partir de esta semana, todo se va a empezar a resolver en tu vida de una mejor manera. Antes de continuar con los números de la suerte, te quiero agradecer que estás aquí suscrito a este canal. Si todavía no estás, ¿qué esperas? Yo te invito a que te suscribas, a que disfrutes de la energía de Lanza de Luz, a que te llenes de las bendiciones que yo te envío para ti, para tu familia, para tu país, para tus gobernantes, para que toda tu vida esté llena de armonía y de felicidad. Te invito a que compartas, a que comentes y a que le des me gusta a los videos, para que así yo pueda seguir subiendo cada día más y más contenido maravilloso a este canal. Bueno, vamos a continuar. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 333. El color que te va a ayudar a esa concentración es el verde en cualquiera de sus tonalidades, acompañado de un color café. Y tu día de la suerte es el miércoles. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.